Reconozco tu misericordia Reconozco tu fidelidad Todo lo que tengo y lo que soy Te lo debo a ti Mi casa, mi familia, te lo debo a ti Mis dones, mis talentos, te lo debo a ti Todo lo que tengo y lo que soy Te lo debo a ti Agradecido estoy Contigo porque tú me has bendecido Me diste una familia, el trabajo Me diste amor Agradecido estoy Contigo porque tú me has bendecido Me diste una familia, el trabajo Me diste amor Y es que todo te lo debo a ti Mis dones, mis dones, mis talentos, te lo debo a ti Todo lo que tengo y lo debo a ti Agradecido estoy Contigo porque tú me has bendecido Me diste una familia, el trabajo Me diste una familia, el trabajo Me diste amor Agradecido estoy Contigo porque tú me has bendecido Me diste una familia, el trabajo Me diste una familia, el trabajo Me diste amor Sé que un día lo veré Y por eso lucharé Y por eso lucharé En el cielo quiero estar Con mi Padre celestial En el cielo Viviremos Por los siglos De los siglos En el cielo Cantaremos Por los siglos De los siglos Ángelo ver su rostro Poder tocar Poder tocar Su manto Yo sé que llegará Ese día Donde juntos Reinaremos Por toda la eternidad Sé que un día Lo veré Y por eso lucharé Y por eso lucharé En el cielo Quiero estar Con mi Padre celestial En el cielo Viviremos Por los siglos Por los siglos De los siglos En el cielo Cantaremos Por los siglos De los siglos Ángelo ver Su rostro Poder tocar Su manto Yo sé Yo sé que llegará Ese día Donde juntos Reinaremos Por toda la eternidad ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez que miro al cielo Contemplo tu amor Cada vez que miro al cielo Contemplo tu poder Cada vez que miro al cielo Contemplo tu belleza El cielo y la tierra Hablan de ti Y tu poder Eres tan bueno Eres tan bueno Maravilloso Eres tan lindo Poderoso Tu misericordia Es tan grande No hay nadie Como tú Eres tan bueno Maravilloso Eres tan lindo Poderoso Tu misericordia Es tan grande No hay nadie Como tú Cada vez que miro al cielo Contemplo tu amor Contemplo tu amor Eres tan bueno Maravilloso Eres tan lindo Poderoso Tu misericordia Es tan grande No hay nadie Como tú Eres tan bueno Maravilloso Eres tan lindo Poderoso Tu misericordia Es tan grande No hay nadie Como tú Te amo Jesús Eres lo más lindo Del universo Provocaste en mí Más que un cetimie Y no puedo sacarte De mis pensamientos Eres tan grande Eres tu Jesús Todo lo que quiero Todo lo que quiero Si tú me dejas Puedo morir en este mundo De tristeza Si tú me dejas La soledad acabaría con mi vida Por eso quédate conmigo No te vayas por favor Porque no hay seguridad Si tú me dejas Eres lo más lindo Del universo Provocaste en mí Provocaste en mí Más que un cetimie Y no puedo sacarte De mis pensamientos Eres tu Jesús Todo lo que quiero Todo lo que quiero Si tú me dejas Puedo morir en este mundo Puedo morir en este mundo De tristeza Si tú me dejas Si tú me dejas La soledad acabaría con mi vida Por eso quédate conmigo No te vayas por favor Porque no hay seguridad Porque no hay seguridad Si tú me dejas Por eso quédate conmigo Por eso quédate conmigo No te vayas No te vayas Juntos conmigo Juntos con mis hermanos Vamos a celebrar Que Jesucristo vive Juntos con mis amigos Vamos a celebrar Que Jesucristo vive Hoy quiero cantar Quiero disfrutar Quiero celebrar Hoy quiero cantar Quiero disfrutar Quiero celebrar Que Jesucristo Reina para siempre Jesucristo Jesucristo resucitó Al tercer día se levantó Jesucristo resucitó Hoy quiero celebrar Porque tú resucitaste Hoy quiero celebrar Mi pasado lo borraste Hoy quiero celebrar Porque tú resucitaste Hoy quiero celebrar Mi pasado lo borraste Quiero celebrar Tu victoria, oh Dios Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Juntos con mis hermanos Vamos a celebrar Que Jesucristo vive Juntos con mis amigos Vamos a celebrar Que Jesucristo vive Que Jesucristo vive Hoy quiero cantar Quiero disfrutar Quiero celebrar Hoy quiero cantar Quiero disfrutar Quiero celebrar Que Jesucristo Reina para siempre Jesucristo 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 resucitó Jesucristo resucitó Al tercer día se levantó Jesucristo resucitó Hoy quiero celebrar Porque tú resucitaste Hoy quiero celebrar Mi pasado lo borraste Hoy quiero celebrar Hoy quiero celebrar Porque tú resucitaste Hoy quiero celebrar Mi pasado lo borraste Quiero celebrar Tu victoria Tu victoria Oh Dios 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 Hay heridas en mi corazón Tristezas que invaden mi interior He cruzado un desierto de dolor Pero sé que tú tienes el control Eres tú quien sana las heridas Que hay en mi corazón que me lastima Eres tú el dueño de mi vida Eres tú Jesús, mi fiel compañía Jesús, sanaste mi dolor Quitaste mi aflicción Tú eres el mejor Jesús, sanaste mi dolor Quitaste mi aflicción Tú eres el mejor ¡Gracias! 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 Eres tú, que sana las heridas Que hay en mi corazón, que me lastima Eres tú, el dueño de mi vida Eres tú, Jesús, mi fiel compañía Jesús, sanaste mi dolor Quitaste mi aflicción Tú eres el mejor Jesús, sanaste mi dolor Quitaste mi aflicción Tú eres el mejor Tú eres el mejor No hay cosa más linda Que estar siempre contigo Disfrutar de tu presencia Y de su amor divino No, no hay cosa más linda Que habitar en tu presencia Las horas se hacen cortas Que no siento ni el tiempo Cuando estoy en tu presencia No dejo de llorar Cuando estoy en tu presencia No dejo de cantar Cuando estoy en tu presencia No dejo de llorar Cuando estoy en tu presencia No dejo de cantar No dejo de cantar No dejo de cantar No dejo de cantar No hay cosa más linda Que estar siempre contigo Que disfrutar de tu presencia Y de su amor divino Y de su amor divino No, no hay cosa más linda Que habitar en tu presencia Las horas se hacen cortas Que no siento ni el tiempo Cuando estoy en tu presencia No dejo de cantar No dejo de cantar Quiero disfrutar mi vida sirviéndole a Dios Con sinceridad y con mucho amor Obediente quiero ser Quiero hacer su voluntad de todo corazón Con sinceridad y con mucho amor Obediente quiero ser Quiero hacer su voluntad Para heredar el reino celestial Mi anhelo es servirte más Aprovecharé mi vida en Jesús Aprovecharé sirviéndole a Él Aprovecharé mi vida en Jesús Aprovecharé mi vida en Jesús Quiero hacer su voluntad de todo corazón Con sinceridad y con mucho amor Obediente quiero ser Quiero hacer su voluntad Para heredar el reino celestial Mi anhelo es servirte más Aprovecharé mi vida en Jesús Aprovecharé sirviéndole a Él Aprovecharé mi vida en Jesús 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 En los brazos de papá Cuando estoy contigo Mi amado Jesús Me siento como un niño En los brazos de papá Jesús Mi amado Salvador Mi corazón te anhela Mi corazón te ama Jesús Muchas gracias Espíritu Santo de Dios Necesitamos tu abrazo Jesús Porque dependemos de ti Dependemos de tu amor De tu misericordia Gracias por morir en esa cruz Por nuestras vidas Como dice el coro Aquí estoy Rendido ante ti Estamos rendido ante ti Jesús Espíritu de Dios Ven y sopla sobre mí Sopla sobre nuestras vidas Padre Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Mi amado Jesús Jesús Me siento como un niño En los brazos de papá Cuando estoy contigo Mi amado Jesús Me siento como un niño En los brazos de papá Jesús Jesús Mi amado Salvador Mi corazón te anhela Mi corazón te ama Jesús Mi amado Salvador Mi corazón te anhela Mi corazón te ama Jesús Jesús Caminaba en este mundo en la soledad Caminé triste y perdido en la oscuridad Caminé triste y perdido en la oscuridad Cuando muchos me dieron la espalda Cuando muchos me dieron la espalda Tú llegaste Me abrazaste Y llegaste Tú Cuando más te necesite Tú me abrazaste Me acariciaste Y llegaste Tú Cuando más te necesite Tú me perdonaste Y me restauraste Hoy puedo sentir Tus brazos de amor Te agradezco Jesús Por siempre estar aquí En mi corazón Caminaba en este mundo en la soledad Caminé triste Caminé triste y perdido en la oscuridad Caminé triste y perdido en la oscuridad Te fallé Te fallé Y me perdonaste Te fallé Me caí Y me levantaste Y me levantaste Cuando todos se alejaron de mi vida Tú llegaste Tú llegaste Cuando muchos me dieron la espalda Tú llegaste Me abrazaste Y llegaste Tú Cuando más te necesite Tú me abrazaste Me acariciaste Me acariciaste Y llegaste Tú Cuando más te necesite Tú me perdonaste Y me restauraste Hoy puedo sentir Hoy puedo sentir Tus brazos de amor Te agradezco Jesús Por siempre estar aquí En mi corazón Perdón Perdón Señor, haz llover sobre tu pueblo Dios mío, haz llover, tu gloria sobre mí Dios mío, háblame, yo tengo fe de ti Dios mío, haz llover, tu gloria sobre mí Dios mío, háblame, yo tengo fe de ti Como el ciervo brama por corrientes y agua Así clama por ti mi alma Mi alma tiene sed, sed de Dios vivo Lléname de ti, te pido Dios mío, haz llover, tu gloria sobre mí Dios mío, háblame, yo tengo fe de ti Dios mío, haz llover, tu gloria sobre mí Dios mío, háblame, yo tengo fe de ti Haz llover, haz llover, tu gloria sobre mí Haz llover, haz llover, tu gloria sobre mí Dios mío, haz llover, tu gloria sobre mí Dios mío, háblame, yo tengo fe de ti Dios mío, haz llover, tu gloria sobre mí Dios mío, háblame, yo tengo fe de ti Haz llover, haz llover, tu gloria sobre mí Haz llover, haz llover, tu gloria sobre mí Y vengo ante ti En adoración A darte mi alma Y mi corazón Y vengo ante ti En adoración A darte mi alma Y mi corazón Y es que eres tú Mi único Dios Quien sana la herida Que hay en mi interior Y es que eres tú Mi único Dios Quien sana la herida Que hay en mi interior Y te adoraré Desde que salga el sol Hasta la madrugada Yo te daré mi vida Te daré mi alma Te doy mi corazón Y te adoraré Desde que salga el sol Hasta la madrugada Yo te daré mi vida Te daré mi alma Te doy todo mi amor Y es que no hay Nadie como tú Jesús Y vengo ante ti En adoración A darte mi alma Y mi corazón Y vengo ante ti En adoración A darte mi alma Y mi corazón Y te adoraré Desde que salga el sol Y te adoraré Hasta la madrugada Yo te daré mi vida Te daré mi alma Te daré mi alma Te doy mi corazón Y te adoraré Desde que salga el sol Hasta la madrugada Yo te daré mi vida Yo te daré mi vida Te daré mi alma Te daré mi alma Te doy todo mi amor Y te adoraré Desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Te doy mi corazón y te adoraré Desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Te doy todo mi amor Y es que no hay nadie como tú, Jesús Escucha señorita Los consejos que su madre usted le daba No importando el ejemplo que admiraba Yo no quiero que tú caigas a lo mismo Escucha señorita No camines por lugares de peligro No dirijas tu inocencia a un abismo Para mí eres mi ancella, mi princesa Valórate mujer, que no accedan fácil a tu piel Eres como un rosa en un jardín lleno de flores Todavía te ven crecer Valórate mujer, que no accedan fácil a tu piel Es como un rosa en un jardín lleno de flores Todavía te ven crecer Ya tienes 20 años Y no encuentras en tu vida un alivio Buscas sombras pa' llenar ese vacío Ellos dicen que no te tienen respeto Ya tienes 28 Usas drogas pa' seguir en ese lío Ya no sabes cómo aguantar el desprecio En tus ojos se aprecia el olvido Valórate mujer, que no accedan fácil a tu piel Eres como un rosa en un jardín lleno de flores Todavía te ven crecer Valórate mujer, que no accedan fácil a tu piel Es como un rosa en un jardín lleno de flores Todavía te ven crecer Valórate mujer, que no accedan fácil a tu piel Valórate mujer, que no accedan fácil a tu piel Eres como un rosa en un jardín lleno de flores Todavía te ven crecer Valórate mujer, que no accedan fácil a tu piel Eres como un rosa en un jardín lleno de flores Todavía te ven crecer Eres como un rosa en un jardín lleno de flores Todavía te ven crecer Valórate mujer, que no accedan fácil a tu piel Yres como un rosa en un jardín lleno de flores Todavía te ven crecer Si me faltan fuerzas para continuar Tu amor es suficiente para yo sanar Volaré bien alto como el águila Pues tu amor me sostendrá Jesús tú eres mi refugio Y eres mi verdad Tu amor me da seguridad Tu amor me quita la ansiedad Jesús tú eres mi verdad Pues en ti puedo confiar Tu amor me quita la ansiedad Tu amor me quita la ansiedad Tu amor me quita la ansiedad Jesús tú eres mi verdad Pues en ti puedo confiar Puedo confiar Si me faltan fuerzas para continuar Tu amor es suficiente para yo sanar Volaré bien alto como el águila Pues en ti puedo confiar Jesús tú eres mi refugio Jesús tú eres mi refugio Y eres mi verdad Tu amor me da seguridad Tu amor me quita la ansiedad Jesús tú eres mi verdad Pues en ti puedo confiar Tu amor me da seguridad Tu amor me quita la ansiedad Tu amor me quita la ansiedad Jesús tú eres mi verdad Jesús tú eres mi verdad Pues en ti puedo confiar Ya no hay nada que me quites la paz Pues tu amor me sostendrá Tú eres para mi real Solo en ti puedo confiar Tu amor me quita la ansiedad Tu amor me quita la ansiedad Tu amor me quita la ansiedad Jesús tú eres mi verdad Pues en ti puedo confiar Tu amor me da seguridad Tu amor me quita la ansiedad Jesús tú eres mi verdad Pues en ti puedo confiar Puedo confiar Tu amor me da seguridad, tu amor me quita la ansiedad Eso si eres mi verdad, pues en ti puedo confiar Tu amor me da seguridad, tu amor me quita la ansiedad Eso si eres mi verdad, pues en ti puedo confiar Puedo confiar Me vistes a mi, cuando nadie me vio Me amaste sin mi, cuando nadie me amó Me vistes a mi, cuando nadie me vio Me amaste sin mi, cuando nadie me amó Y me vistes no me, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste sin mi Y me vistes no me, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste sin mi Me amaste sin mi, me amaste sin mi Tu me amaste sin mi, tú me amaste sin mi A mi Música Me viste sin mi, cuando nadie me vio Tú me amaste sin mi, cuando nadie me amó Me vistes sin mi, cuando nadie me vio Tú me amaste sin mi, cuando nadie me vio Tú me amaste sin mi, cuando nadie me amó Y me vistes no me, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste sin mi Y me vistes no me, yo soy tu niña La niña, la niña de tus ojos, porque me amaste sin mi Me amaste sin mi, tú me amaste sin mi Tú me amaste sin mi, me amaste sin mi Te amas, que te amas, que te amas en mi Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Enséñame, tú me conoces aún mejor que yo Tú conoces bien mi corazón Cada latido te pertenece Y tú lo sabes muy bien Enséñame, procuraré siempre tu bendición Amar a todos como sin razón Me desespero Cuando se alarga, cuando se alarga esa tormenta Y cuando estoy a punto ya de desplomar Tu voz me susurra, debes continuar Enséñame que de tu mano yo quiero aprender Y donde mandes contigo siempre iré Enséñame a esperar cuando la duda me invada Y a esperar cuando lleguen esos días de tempestad Cuando las cosas no salgan como quisiera Enséñame a esperar si se hace largo el invierno A esperar, a esperar en tu tiempo y en tu voluntad Que de mi vida tú seas mi lumbrera Oh, 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 oh Tú lo sabes muy bien, enséñame a procurar siempre tu bendición Amar a todos con o sin razón, me desespero Cuando se alarga, cuando se alarga esta tormenta Y cuando estoy a punto ya de desplomar Tu voz me susurra, debes continuar Enséñame cada tu mano, yo quiero aprender Y donde mandes contigo siempre iré Enséñame a esperar, cuando la duda me invada Y a esperar, cuando lleguen esos días de tempestad Cuando las cosas no salgan como quisiera Enséñame a esperar, si se hace largo el invierno Y a esperar, a esperar en tu tiempo y en tu voluntad Que de mi vida tú seas mi lumbrera Oh 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 Enséñame que de tu mano quiero aprender Las cosas que hice mal ya no las quiero hacer Enséñame que quiero hacer tu voluntad Contigo quiero estar hasta la eternidad Y enséñame a esperar cuando la duda me impada Y a esperar, a esperar en tu tiempo y en tu voluntad Que de mi vida tú seas mi lumbrera Enséñame, enséñame, enséñame Te volví a llamar y como de costumbre me volviste a ignorar Me diste la espalda y decidiste marchar Pero aquí estaré para cuando decidas regresar No sabes cuánto yo he esperado que regreses a mis brazos Y cuánto lloro al ver todos tus fracasos Dime cuándo, cuándo regresarás Regresa, una nueva vida conmigo te espera Tu corazón estará bien si me lo entregas Regresa por favor, renuncia al dolor Que cada día te daña el corazón Por favor regresa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Cuánto tiempo más te engañas Diciendo qué bien está Cuando en verdad el desespero te parece ahogar Cuando en quienes tú confías la espalda te da Y ves que solo estás, hay desesperación Y veo que en tus ojos hay mucho dolor Que a veces piensas que todo acabó Y que el viento es otro al contrario de tu favor Regresa, una nueva vida conmigo te espera Tu corazón estará bien si me lo entregas Regresa por favor, renuncia al dolor Que cada día te daña corazón Por favor regresa Moises, vamos a ver como suena en la república Ven y toma tu lugar Desde antes que nacieras será tuyo ya No tardes más Toma mi mano y decide regresar Regresa, una nueva vida conmigo te espera Tu corazón estará bien si me lo entregas Regresa por favor, renuncia al dolor Que cada día te daña el corazón Regresa, una nueva vida conmigo te espera Tu corazón estará bien si me lo entregas Regresa por favor, renuncia al dolor Que cada día te daña el corazón Por favor regresa Regresa, una nueva vida conmigo te espera Para darte mi amor Muy bien, muante a ti Para darte consolación He visto tu dolor Visto tu condición Visto tus lágrimas derramando Te sientes solo, te encuentres solo Estás andando con ese odio No tratar un malo, no puedes más Ya que si no tienes nadie que confiar Estás herido, estás confundido Estás andando ciego Pero dile que no Dile que no Pero dile que no Dile que no Hoy vengo de ti para darte mi amor Hoy vengo de ti para darte consolación ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué quieres sufrir? Viviendo como si no estuviera aquí Estás muy lejos de mí, de mí De tratar un malo, no puedes más Ya que si no tienes nadie que confiar Estás herido, estás confundido Estás andando ciego Hoy vengo, pero dile que no Dile que no Pero dile que no Dile que no Hoy vengo, hoy vengo Hoy vengo, hoy vengo Hoy vengo, hoy vengo Hoy vengo, hoy vengo No tienes que llorar, no tienes que sufrir Hoy vengo, hoy vengo 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 Hijo, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes así? No sabes que en la cruz mi vida yo la vi Mi vida yo la vi No para que te encuentres así Sino para que te salves a través de mí Hoy vengo, hoy vengo Audiojungle 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 Audio Jumbo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!